Ahora si compadres, viene el jarabe Yeah, yeah, y deja duda, es la verdad Yeah, ah, hay que ser ven, yeah, yo, yo Lo que no me mata, me hace más fuerte Yo me pague por lo que tengo y no juego suerte Digo que estar pendiente a lo siguiente Ejecer mi mente para mi gente y darle Y nada más que la verdad Me consideran un accidental Y piensen lo que piensen en el igual Soy como soy y no me cambiarán Soy real, soy real y esas La verdad Lo que empecé, lo tengo que acabar Ya me falta poco para mis sueños alcanzar No sé ya que ni el pecador me tocó colaborar Escenarios pisos de ayudarle La verdad Mi ambición me hizo ilusionar Me puse a una meta y empecé a solucionar Dependiendo mi capacidad Y así al final podré despertar en paz Así es, la verdad Solo soy un producto de mi medio ambiente Estas calles me hicieron lo que soy Para siempre Estoy preparado para lo que se enfrente Porque lo que no me mata Me hace más fuerte Solo soy un producto de mi medio ambiente Estas calles me hicieron lo que soy Para siempre Estoy preparado para lo que se enfrente Porque lo que no me mata Me hace más fuerte Porque lo que no me mata Hace fuerte Porque lo que no me mata Hace fuerte Y quiero que se queden con eso en mente Porque lo que no los mata Los hace más fuerte Sigan haciendo lo que hacen Lo que aman Y van a sobresalir Cabrones, ok? Keep that in mind Nobody can fucking take the cream away Boy too, alright?